Acabo de recibir la nueva Lego Mars 4 Ultra. Desde que empecé a hacer miniaturas, he trabajado con el Lego Mars 1 y ha sido una gran herramienta para todos mis proyectos. Esta nueva impresora será una increíble mejora para el taller, ya que imprime 9K de resolución y el área de impresión es mucho más grande. Me encantó que pusieran el botón de encendido y la entrada USB al frente, ya que tener las conexiones por la parte de atrás es un poco incómodo. Además, se pueden enviar los archivos de manera inalámbrica. Otra mejora es que viene con un filtro para reducir los olores de las resinas. Voy a aprovechar que tengo las dos impresoras en el taller para hacer una prueba y ver las diferencias. Decidí imprimir un minitermo como los que traen los panaderos en sus triciclos. Una de las cosas que me impresionaron fue la velocidad de impresión. La Mars 4 tardó 2 horas y media, mientras que la otra 7 horas. Esto es buenísimo porque así no tendré que dejar imprimiendo en las noches las minipiezas. Además, la calidad de impresión mejoró muchísimo. En la anterior se pueden ver las líneas que van dejando cada capa y la Mars 4 los deja completamente lisos. Quiero agradecer al Lego por esta nueva impresora. Definitivamente va a ser más eficiente en mi trabajo porque es tres veces más rápida y la calidad es impresionante. ¿Qué les parece un giveaway de una impresora 3D? ¡Gracias! ¡Gracias!